El López Obrador, pese a que no lo haya querido, va a recorrer la senda que recorrieron los grandes líderes que asumieron la integración latinoamericana. Tengo la intuición de que López Obrador ha aprendido de los errores de las fuerzas políticas transformadoras de América Latina. Creo que basta echar una ojeada al continente para darnos cuenta de que hay un retroceso. Y aún más si lo comparas en términos globales, es evidente que China está en un ascenso casi imparable, que Rusia se ha recuperado después de la caída de la Unión Soviética. Vemos que Europa, bueno, más o menos, se mantiene, pero en cambio hay un retroceso evidente en México, hay un retroceso evidente en Brasil, hay un retroceso evidente en Venezuela, hay un retroceso evidente en Centroamérica. La elección de López Obrador viene de alguna manera a marcar una posibilidad de reconstrucción que sigue siendo pacífica, que sigue siendo constitucional, que sigue siendo consensuada y que quizás tiene como diferencia algo que se había ido perdiendo en estos años. En la política internacional creo que es bueno que haya buenas relaciones entre los dirigentes, porque hay muchos problemas que se solventan si hay una buena relación, si hay diálogo. Y yo creo que en ese sentido, lo ha demostrado López Obrador, no tiene la voluntad de confrontar con Estados Unidos. Con Trump el diálogo no va a bastar y por eso también lo que hace falta es firmeza. Y la firmeza no puede ser de México respecto de Estados Unidos, tiene que ser una firmeza del continente, tiene que ser de los países de Centroamérica y tiene que ser de los países latinoamericanos. Noticias Carvalho